Intervenimos en mérito de una denuncia del asesor de asesoría jurídica de la universidad. Estamos tomando conocimiento y las cosas están calmadas. Hemos hablado con el comité electoral y ellos han tomado la decisión de suspender por propia voluntad estas elecciones. ¡Es libertad para elegir! ¡A los funcionarios! ¡Queremos selecciones! ¡Queremos selecciones! ¡Queremos selecciones! ¡Queremos selecciones! Las actas es lo que nos ha indicado. El punto fundamental es que ellos voluntariamente están suspendiendo las elecciones y la postergación para otros días. El motivo por qué no brindan seguridad es acá dentro de la universidad según lo que nos ha manifestado. ¡La potencia unida jamás será vencida! ¡A la voz! ¡Que venga la potencia unida jamás será vencida! Y ahora por la mañana he llegado a las 7 de la mañana y al querer abrir con las llaves la puerta no se podía. Entonces yo me sorprendí. Pensé que me había confundido de llaves, pero no era así. Llamé a mi secretario. Mi secretario también ya estaba viniendo y me dice, enfermera, las puertas han sido vulneradas. ¿No? Hemos llamado a otras personas para que constaten. Bueno, ha habido docentes y alumnos que han podido ver y ante mi autorización hemos tenido que romper un vidrio para poder ver la forma de ingresar para constatar el material. Porque si no, yo voy a hacer una denuncia al respecto. Entonces, frente a esos hechos, amenazas del día y de anoche. Ayer nos han boicoteado toda labor. Han dado dos días de feriado en la universidad para que los alumnos se confundan, no vengan. Han obligado a tomar el local por la noche, no solo acá, sino en la sede de Jaén. Frente a esos hechos, nosotros ahora temprano nos hemos reunido antes de entregar las ánforas a los docentes, hemos evaluado la situación. Y frente a la violación del espacio electoral que tenemos para trabajar, entonces el comité electoral decidió postergar. De manera directa lo está favoreciendo. O sea, hay una inclinación hacia su candidatura. Que me demuestre, yo quiero que me demuestre con hechos, no con palabras, porque yo soy una persona que tiene 35 años de docencia universitaria y con un recorrido reconocido. Yo no soy una advenediza que me han puesto a dedo en la universidad. Me ha costado ser docente, me ha costado ser capacitarme. Yo no soy una persona que de la noche a la mañana hago y no soy instrumento de ninguna persona para dejarme mangonear. ¿Usted garantiza una transparencia en su trabajo? Por supuesto, y no solo el mío, de todo el comité. ¿Usted es el invitante de comunidad? Sí, no lo niego. Pero cuando hemos empezado el trabajo acá, hemos sido muy cuidadosos. Y tomamos un acuerdo de que ni siquiera nosotros nos apareciéramos por ningún lugar donde pudiera decirse de que nosotros estamos favoreciendo a un candidato, al otro candidato. Pero no llega a ser militante de comunidad universitaria. He sido militante. Ahora no lo puedo decir porque estoy en un cargo. Un cargo, correcto. Ahora, para la población, ¿qué es lo que viene ahora, así concretamente? ¿Se posterga hasta cuándo? ¿Y si ustedes van a persistir en este proceso electoral? Nosotros tenemos que persistir porque esa es nuestra obligación. Y no es solo obligación de trabajo, es una obligación moral con nuestra universidad. Es una obligación moral. Nosotros no hemos sido elegidos a dedo. Nosotros hemos sido elegidos en asamblea estatutaria que ahora es asamblea universitaria.